El América habría lanzado una oferta a la Lacia de Italia por el delantero ecuatoriano Felipe Caicedo, quien ya no entra en los planes del equipo romano. Según Emanuele Baiochini, periodista de Ski Sports, el club de Coapa hizo una oferta para traer a Caicedo en calidad de préstamo, sin embargo, la Lacia solo estaría interesada en dejar ir a su jugador en compra definitiva. El club turco Bursaspor, por su parte, también ha manifestado interés, aunque en este caso sí hay disposición por adquirir los derechos federativos del sudamericano. La Lacia pretende deshacerse de Caicedo para adquirir al brasileño Wesley Moraes, delantero del Brujas Belga. Caicedo, de 29 años de edad, fue traspasado por el español a la Lacia el verano pasado por 2.5 millones de euros. Más noticias en MSN, los fichajes más importantes de luego de Rusia 2018. Galería de Kenike Más noticias en MSN, los fichajes más importantes de la Lacia el verano pasado por 2.5 millones de euros.